¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje. En este caso iniciamos el año con un poco de polémica, pero no es porque quiera crearla, sino porque creo que hay que dejar un poquito ya esta absurda batalla o guerra que hay entre países de mi país, pone mejores títulos que el tuyo, etc. Incluso con los doblajes. Cada uno tenemos nuestros doblajes y punto, ni uno es mejor ni otro es peor. Cada uno disfrutamos de nuestros doblajes como queremos, incluso yo por ejemplo veo mucho versión original en vez de cosas dobladas, o sea, que tampoco creo que sea nada malo. Que cada uno vea las películas como quiera, pero el tema de los títulos de verdad que es lamentable, sobre todo el hecho de crear títulos falsos para meterse con un país por esos títulos. Eso es bastante lamentable y bastante patético. En este reportaje, que es la primera parte por cierto, porque voy a hacer varias partes mostrando títulos, vamos a hablar de malas traducciones mundiales, que son, pues eso, malas, como he dicho. Y digo que son mundiales porque no voy a hablar solo de Latinoamérica o España, sino que vamos a hablar también de Brasil, vamos a hablar también de Portugal, de Alemania, vamos a hablar de todos esos países que tienen una traducción que no se corresponde nada con el título original, en este caso. También quiero hacer un especial apartado para China, porque la verdad es que es, sin duda, uno de los sitios donde peor se traduce porque te cuentan detalles de la trama en pleno título. Así que eso, lo primero, no quiero polémicas en este vídeo, es para tomárselo con humor, y voy a comparar tanto títulos españoles como latinos, y digo, como de otros países del mundo. Pero hay que acabar un poco con esta lacra de gente que insulta porque sí a otros países, cuando todos, absolutamente todos, tenemos unas traducciones de mierda en algunos casos. Vamos con malas traducciones mundiales de títulos de películas. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por la primera parte de estos reportajes, y como he dicho al principio, por favor, no quiero polémicas, ¿vale? Vamos a hablar de un poquito de todas. Así que vamos con la película de 1965, The Sound of Music. En este caso, ninguna traducción es acertada. Su título, traducido literalmente, tendría que ser El sonido de la música, dando importancia a la música que podemos escuchar en esta película. Sin embargo, en España se optó por un título mucho más simple que le quitaba esa importancia a la música, y se le llamó Sonrisas y lágrimas. Pero, por otro lado, en Latinoamérica tampoco estuvieron muy acertados con el título para esta película, pues redujeron la trama de la película poniendo el título de La novicia rebelde. Esta película nos sitúa en Austria. En 1938, María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poquito. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y su cariño. Vamos ahora con animación, y es que Tim Burton nos regaló en 1994 una gran película titulada, originalmente, The Nightmare Before Christmas. En España se respetó el título original y se tradujo de forma literal, llamándola Pesadilla Antes de Navidad. Pero, tanto en Brasil como en Latinoamérica se le llamó El extraño Mundo de Jack, aunque creo que no en todos los lugares de allí. Claro, en Brasil, pues es, o es trano, Mundo de Jack. Cuando Jack Skellington, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. Steven Spielberg estrenó en 1974 la película Duel, que si lo traducimos literalmente, significa duelo, aunque también podría significar el desafío. En España parece que no les gustó como quedaba ese título y decidieron apostar por algo más acorde con la película, y supongo que también más llamativo a la hora de venderla. Así que, aquí nos llegó como El diablo sobre ruedas. Cuando David intenta adelantar a un camión cisterna, no se imagina que el conductor se lo tomara como una ofensa personal. A partir de ese momento, el diabólico camionero someterá a David a una persecución mortal. Sí, la verdad es que el título le pega bastante, pero coño, Duel tampoco estaba mal. Volvemos a Disney con un caso que, tanto en España como en Latinoamérica, se debieron de fumar algo muy grande y muy potente para poner estos títulos. Se trata de la película Ice Princess, del año 2005, cuya tradición literal sería simplemente princesa de hielo. Así de fácil. Pues bien, en España vieron que la chica soñaba con ser patinadora y, pues ya está, título hecho, soñando, soñando, triunfé patinando. Esa fue la elección, nefasta, por cierto. En Latinoamérica también tuvieron la misma suerte que nosotros, porque allí se tituló Sueños sobre hielo, que es tan poco mejor que la española, pero sigue sin ser el título original. Me pregunto si ambos estudios se pusieron de acuerdo para incluir la palabra sueños en ambos títulos. Palabra que, por cierto, no está en el título original, pero es que es mucha casualidad, ¿no creéis? Cassie Carlyle sueña con ser patinadora profesional, de ahí los títulos, pero su madre, Joan, solo piensa en que vaya a la Universidad de Harvard. Para complacerla, Cassie empieza a hacer un trabajo sobre la física en el patinaje artístico, lo que le permitiría ir a la universidad. Con este fin, acude a la pista de patinaje para observar a las mejores patinadoras de la ciudad y tomar apuntes para su trabajo. Pero su pasión es tan grande que decide participar en las pruebas de patinaje y para ello cuenta con la ayuda de la dura entrenadora Tina Harwood. Chris Columbus logró estrenar en 1990, tras varios problemas de producción, la película Home Alone, con un joven McCauley Culkin. En España se decidió poner la traducción literal de Home Alone, es decir, solo en casa, tanto para esta película como para las secuelas posteriores, de la que solo merece la pena la segunda. En cambio, en Latinoamérica optaron por poner de título Mi Pobre Angelito. Exactamente no sé por qué, el niño es un cabrón absoluto con los ladrones y cuando se queda solo, no se pone triste precisamente. Me gustaría saber por qué la decisión de ponerle como si fuera un angelito, porque no lo es. Kevin McCannister es un niño de 8 años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. En cuanto a su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo. Vamos con Terror, va, que seguro que lo echáis de menos, aunque terroríficos fueron los títulos. En 1960 Hitchcock estrenaba la grandiosa Psycho, aquí hay tela que cortar. En España se le tradujo tal cual, Psicosis, pero en Portugal, hay en Portugal. Actualmente se la llama Psicose, pero antiguamente se barajaron otros títulos para esta película que eran un auténtico spoiler y te jodían toda la peli. El primero de ellos era O Asesino era Amae, es decir, el asesino era la madre. También se barajó el nombre de O Filo que era Amae, lo que viene siendo el hijo que era la madre. Ya hay que ser cabrón para destripar ese final en un póster con ese título. Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. Ahora hablaremos de Tarantino, ese director que todo el mundo ama, aunque bueno, eso es otra historia. En 1994 lanzaba la película Pulp Fiction, cuya traducción literal sería Ficción de la Pulpa. Sí, sí, como lo escucháis. En España no se quisieron arriesgar a pesar de poner a otras películas títulos de mierda, así que dejaron el título original Pulp Fiction. En Latinoamérica sí que se arriesgaron más y decidieron llamarla Tiempos Violentos. Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marcelus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marcelus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión, recuperar un misterioso maletín. Volvemos a Disney, que son las que más se prestan a títulos mierder. En este caso con una película de Lindsay y Logan, The Parent Trap, del año 1998. Su traducción literal sería La Trampa de los Padres. Pues bien, este título no convenció ni a españoles ni a latinos. Y cada uno optó por un título totalmente diferente. En España se tituló Tú a Londres y yo a California, que básicamente te resume la trama de la película. Mientras que en Latinoamérica se llamó Juego de Gemelas, que también iba bien encaminado con la trama, aunque menos espoileador. Hallie y Annie, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, básicamente porque es la misma actriz, fueron separadas poco después de nacer a causa del divorcio de sus padres. Hallie vive en Napa Valley con su padre, que es viticultor. Por su parte, Annie reside en Londres con su madre, una famosa diseñadora de trajes de novia. Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero el destino hace que se encuentren porque soy atent en Maine, en un campamento de verano. Antes de volver a casa, las niñas urden un plan para conseguir reunir a sus padres, pero hay un inconveniente con el que no contaban su padre, ella planea casarse con otra mujer. Esta película es un remake de una película del mismo nombre, más clásica, que incluso obtuvo cuatro secuelas. Vamos con otra de Hitchcock, del año 1954, titulada originalmente Dial M for Murder. En este caso hay una explicación para el cambio de título. Os cuento. En España llegó con el título de Crimen Perfecto. Su tradición literal sería Marque A de Asesinato. El título original hace referencia a la manera de marcar los números de teléfono en los Estados Unidos. Cada número tenía asociadas varias letras en los botones, como los primeros móviles que salieron al mercado. Este sistema a España todavía no había llegado en los años 50, y entonces pensaron que el título no se iba a entender. Por eso decidieron poner simplemente Crimen Perfecto. Tony Wendice, un frío y calculador tenista retirado, planea asesinar a su bella y rica esposa, porque sospecha que le es infiel. Pero sobre todo porque desea heredar su gran fortuna. Para llevar a cabo su plan, chantajea a un antiguo compañero de universidad, y lo convence para que, en su ausencia, entre en la casa y mate a su mujer. ¡Hola! 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 Y terminamos otra vez con Disney, sí, otra vez animación. Una que en concreto causó bastante polémica por sus títulos, y que no entiendo por qué. Bueno, es cierto que a veces, en Latinoamérica, cambian y editan los títulos para hacerlos pasar por españoles, y así meterse con nuestro idioma. Cosa que me parece fatal, por cierto. Pero bueno, en este caso se trata de Inside Out del año 2015. Si lo traducimos literalmente, la película en español sería De Adentro Hacia Afuera o De Dentro Afuera. Es un título bastante feo, o sea, si se traduce así. Así que en España decidieron ponerle del revés. Que si nos fijamos, es lo mismo que De Adentro Hacia Afuera, pero dicho de otra forma. Y funciona muy bien con la trama, ya que por primera vez vemos las cosas al revés de las demás películas. Es decir, dentro del protagonista. El título latino fue Intensamente, que si bien no tiene el mismo significado que Inside Out, sí que me gusta mucho el juego de palabras utilizado, ya que en parte, todo lo que ocurre inicia dentro de la mente del protagonista. Y de ahí se intensifica la trama y la historia. En fin, ambos títulos que son diferentes, los veo muy bien para esta película. Los dos cuadran. Y no entiendo por qué estas peleas absurdas de Mi título es mejor que el tuyo, o los otros hacemos mejores traducciones que tú. En fin, todos tenemos traducciones mierdas. No nos salvamos nadie, así que menos insultarse por esa tontería. Rilly es una chica que disfruta o padece de toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha estado marcada por la alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo que Rilly no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que alegría y tristeza se mezclen. En una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Rilly. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el vídeo de malas traducciones mundiales de títulos de películas. Como habéis podido comprobar, no nos salvamos absolutamente nadie de malas traducciones. Esta ha sido la primera parte. Irán saliendo más. Tengo bastantes títulos más cogidos para esta sección. Bueno, para esta sección no, para estos reportajes. Obviamente iré intercalando con otros reportajes que no sean de títulos, porque si no va a ser un poco monotema el asunto, pero en fin. Ahora decirme en comentarios qué opináis sobre estos títulos. Si pensáis que algunos son más acertados que otros. Ya aviso que cualquiera que entre insultando o con la gracia de Atodogas y tal. Que por cierto estés equivocado con Atodogas, pero ya lo contaré en vídeos futuros. Pues obviamente no los voy a tener en cuenta. Así que nada. Muchas gracias por este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.